En este momento nos encontramos en las playas de Guadalajó y en Sin Patas acaba de arribar el fiscal de Murciani y en la causa se encuentra todo este equipo policial que se certifica para que se tomaban a su vida en el alineado y allí en ese alineado se ha encontrado un calavero de una persona hasta ahora no identificada que como uno podría ser el profesor se ha traído a su tiempo, en el que era el alineado El comisario Sandro Heredia, bueno Heredia se encontró un cuerpo en la playa, ¿no? Sí, bueno, tomamos conocimiento alrededor de las 20 horas del día de ayer donde los turistas nos dan aviso al funcionamiento de Nueva Atlántida de un cuerpo sin vida, se hace presente el personal policial en el lugar nos encontramos con un cuadro de una persona aparentemente de dos o tres meses fallecida dado que es un estado cadáverico después se hizo presente el personal de policía científica el médico policial, quien pudo establecer que por medio de la cadera dado que es todo hueso, no se pudo establecer que se trataba de una persona masculina no obstante ello, justamente con el personal de policía científica se revisó un consul que se colocaba en el lugar ahí pudimos dar con la documentación que se está esperando a la investigativa que es un carnet de conducir a nombre de caballero coincidente con la persona que está publicando desde el mes de noviembre no obstante ello, en el día de la fecha, no en la mañana y más precisamente en este momento está trabajando policía científica, antropología de La Plata en el lugar y posteriormente irán a hacer un ADN con un familiar directo para establecer si se trata de caballero bueno, ¿cómo es el lugar en donde se encontró este cuerpo? este lugar como ustedes pueden apreciar desde el fondo es incasentable hay mucho verde, mucho médano el lugar no es habitual que transite gente por el lugar dado que es grande el verde que se encuentra por eso a nosotros la búsqueda que se realizó a diario nos fue imposible localizar ese cuerpo bueno, ¿se podría hablar de un suicidio? está dentro de las posibilidades momentáneamente, como les vuelvo a repetir no queremos confirmar nada dado que todo esto es muy reciente sí se encontró veneno para rata en la misma mochila una botella esto va a ser captado por personal de policía científica y posteriormente analizamos bueno, ¿para cuándo se estarían ya las pruebas te definirían, ¿no? si sería caballero o sería otra persona bueno, esto se va a establecer no le puedo confirmar bien si en 72 horas o 48 horas lo que sí, lo primero que se va a hacer es un cortejo de ADN con un familiar directo no obstante eso, cuando hay carpetas de vestir que quedaron en el lugar se le van a exigir a familiares por lo menos para ir descartando cualquier otra persona que no fuera caballero pero por ahora no podemos confirmar si se trata de caballero